La Virgen de la Nura La Virgen de la Nura La Virgen de la Nura Esto es Demencia Motopasión Bueno mis panas Estamos aquí En un santuario super importante del Ecuador Aquí conozco a mis panas de KLR Ecuador También dos brothers que manejan La mítica de moto ¿Qué tal mis pana? Adrián ¿Qué dice mi pana Andrés? ¿Qué más brother? ¿Qué cuentan las leyendas de este lugar? Bueno Es un santuario franciscano La verdad Hay una presencia franciscana En las ciudades Ya más o menos unos 100 años Entonces esta iglesia Durante todo ese tiempo Ha venido a ser un proyecto que se viene trabajando Incluso yo diría hasta ahora Como ustedes pueden ver Esto recién lo ejecutó la alcaldía Es una adecuación que se hizo Para que obviamente todavía puedan pasar los vehículos acá Y la iglesia La iglesia o este convento franciscano Como ustedes pueden ver Tiene una visión de toda la ciudad Todos podían verles y ellos podían ver a todo el mundo Exactamente Entonces es la Digamos es la cara La ciudad cuando ustedes vienen desde la ciudad de Cuenca La iglesia es lo primero que se ve Obviamente acá hay una devoción por la Virgen de la Nube Y este es un templo dedicado a ella Igual como ustedes estuvieron arriba En el cerro de la Buga Allá también está el monumento a la Virgen de la Nube Y si es hasta donde tenemos conocimiento Es de los monumentos que están más altos en Sudamérica Realmente fue una obra monumental Haber hecho eso allá Y es la devoción de la gente Este es la devoción que tiene la ciudad Y justamente lo que Lo que ha hecho esto Lo que lleva la ciudad adelante También es un poco el turismo La gente religiosa Hacia la Virgen de la Nube Ciudad bonita Tienes la forma de un poema Mi ciudad bonita Azogues de mi alma Como una princesa vestida de retamas De cojitambo y de burgay Donde en cada verso El sol te viste de colores Y en cada verso La noche te regala lentijuelas Motodemencia, motopasión Bueno a todos los amigos motociclistas A la gente que nos ve Les invitamos acá a Azogues Azogues es una ciudad Bastante pequeña en cuestión de habitantes Pero con muchas cosas por mostrar Es una ciudad grande en su gente Grande en su gastronomía La invitación está hecha Pero ahorita también Nos vamos a ir a Biblián Biblián está por este lado de acá Allá está Biblián Bueno entonces Ahora nos vamos a ir Con nuestros pandas A Biblián Y después a jamar algo Entonces Nos acompaña En esta selva de concreto real me mantengo Relevando notas Agribillando el silencio Sigo siendo gacha Sigo siendo barrio Sigo siendo el mismo Y cuerpo en el escenario Soy de Jekka Brother Frank y Deus No se preocupe Vengo de donde cae El que para arriba es tuve Me espalir Y que en botajes Al barrio le suple Y a rap de falseta Nos parte con una suple Como duple Tengo más talento Del que tal vez te imaginas Por esto domino Con mucha facilidad En cualquier tarima Sé lo que es sentir En la esquina adrenalina Y perder a parceros leales Por culpa y entojo De balas perdidas Cuando se camina Al borde Las reglas se rompen Por de once Cada clima Sé lo que le corresponde Locos con cara deforme Zombies con rostro Conforme Presa del desorden Viven Acorde a un resulte Se espuma Como espuma Mientras la bruma Se espuma A la luz de la luna En la casa Dando pluma Que no tiene Fuma Lo que consuma La pluma Que lo resume El que se cruza Se va a llevar La batuta En esta cuda ruta Que chévere pana Bueno pana Estamos aquí en Biblia Disfrutando Con los pana Pana Oscar Mucho gusto brother Y bueno pana Vinimos acá No podíamos pasar Sin disfrutar De las bellezas Del ecuador Y que más Que esta obra Ahí encrestada En la montaña Vamos a ver Que tal Y vamos a ver Si la volamos Un chance A ver como Se la ve Desde el aire Taika Curita Dice que si no pasa Por Biblián No es ecuatoriano Así es que Vengamos a Biblián Estamos trepando La iglesia Panas ¿Cómo se llama El nombre De la iglesia tal? Se llama Santuario de la Virgen Del Rocío Es una iglesia Que tiene Cerca de 100 años Se llama Biblián Se llama Ves porque Se llamaba Bibilac Significa camino Tortuoso Camino difícil Entonces la leyenda Entonces la leyenda Comenta que Hace muchos años De traslúo Se hacía bastante grande En la zona Y los moradores Comenzaron a rezar A rezar A pedir de favor Y comenzó Un rocío Y a partir de eso Se le aparece Se le aparece Se le aparece Se aparece La Virgen del Rocío Se le aparece Una Virgen pequeñita Y le invocaron Se llama La Virgen del Rocío Y fue la que Traejo el agua Exactamente Por eso es que Este cantón Se llama El Cantón Verde De la provincia De Cañer Porque En todas partes Puede estar seco Probiblián Siempre llueve Ah que interesante Si ayer nos dimos cuenta De lo que pasamos Por esta zona No lluvio Pero bueno También este es el otro La cara de la lluvia Que enverdece los campos Y eso se transforma En comida Para la gente Entonces Salival Estamos en el camino Tortuoso Voy a pensar Que tu camino Todo todo Se le ocurrió Subir en moto Aquí existe un museo Pero está cerrado Por la pandemia No hay museo Señores También Chévere Biblia Pero bueno Si coronamos A la Virgen De la Nube Vamos a coronar A la Virgen Del Rocío Vamos ahí Qué lindos lugares Los rincones Estos son Los verdaderos Dos rincones De Ecuador Sí o no Así es Son únicos La gente Tiene que Vean panas Que increíble Cuánta plata Meterían Para hacer esto Cuánta gente Cambiaría aquí Años La mina La mina Es del lado De allá Enatar Y si saben Que la piedra Es de hecho Está hallada a mano Con pica piedra Qué loco No Bueno La piedra Esta que Esta ya Una roca Volcánica Y fue realizada Totalmente A mano Qué increíble trabajo Observar lo que Está impregnada En la roca Al frente Allá La iglesia Está impregnada En la roca Y abajo Ahí se ve Lo que está El aposento De la Virgen Está sobre la roca Ven panas Vamos aprendiendo Bueno Bueno señores Vamos a ver Las catacumbas De aquí Estos solo saben Los que saben No más Aquí tengo enterrado Como a tres ancestros Mías Que yo Se ven a visitar Venga Vamos Síganme Aquí nos comentaron Dale Dale Miren Este último Ahí Esto tiene que ver Increíble Increíble Loco Qué increíble Si o no Increíble Esto es una De las catacumbas Esto es una Bueno Para todos mis panas Que les gusta Estar en la casa Que no quieren disfrutar De estar vivos No se preocupen Que tenemos dos por uno Aquí van a pasar cómodos No van a salir A ningún lado Por eso Mientras estemos vivos Pana Disfrutemos Manejemos nuestras motos Que ya saben Que nos espera uno de estos Para la eternidad Así que Disfrutemos nuestra experiencia De estar vivos Pana Me gana Me gana Que estén bien Mijo Ahora sí Salimos hasta Bendecidos Esto es como un ritual Esto es como un ritual La cascada del chanchín La cascada del chanchín Cogemos entonces Cogemos saldita Un poco de tostadito Primer el tostado Como tequila Y mascarita Puro sabor nacional señores Si vienen a Cañar Tienen que pegarse las cascaditas 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 Como aquí Si no Si no No pasa Dicen Buenazo señores Ve Esta es Destino obligatorio Es su próximo paseo El Cañar Hay mucho que ofrecer Ya les dije Ya hablamos de esto Biblian Recomendado Ahorita estamos volviendo a Cuenca Mañana salimos con el reporte Cuenca Esto es Biblian Esto es Ecuador Esto es Demencia Motopasión A rodar mis brothers Demencia Motopasión Llega gracias al apoyo de Te presentamos Jabalí Lubrica Cadenas Es un dispositivo mecánico Que al ser instalado en tu moto Te permitirá lubricar la cadena De una forma fácil Y uniformemente Armour Stickers personalizados Para tu motocicleta FF Design Maleteros para motos JJ Motos Servicio mecánico especializado Un saludo ¡Suscríbete a Llega! El